El desarrollo de actividades comerciales de primeros auxilios dentro de una sociedad nacional del movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja requiere la implementación de sistemas de gestión y seguimiento financiero. Gracias a las herramientas financieras podrás hacer seguimiento al estado de tus ingresos y gastos, establecer presupuestos, asegurar el cumplimiento de las regulaciones fiscales locales y mucho más. Tres herramientas pueden ser implementadas para fortalecer sus sistemas de gestión financiera. Iniciar su contabilidad. Elaborar el balance previsional. Desarrollar su informe financiero. La contabilidad es el registro de todos los gastos e ingresos relacionados con sus actividades comerciales de primeros auxilios. Mantener una contabilidad actualizada permitirá a su sociedad nacional tener una clara idea de su rentabilidad y puede proporcionar otra información relevante, como la precisión de sus precios o el cumplimiento de los plazos de pago por parte de los clientes. Es necesario para su sociedad nacional separar la contabilidad de su funcionamiento general de la de sus actividades comerciales. Esto le permitirá identificar claramente los costos e ingresos relacionados únicamente con estas actividades. La contabilidad puede ser mantenida en una simple hoja de cálculo Excel. Debe llevar un seguimiento meticuloso de lo que gasta y gana. Todos los ingresos y gastos deben ser justificados por un documento contable, por lo que es importante conservar todas las pruebas de las transacciones, facturas y recibos. El balance previsional es una herramienta esencial para anticipar los gastos e ingresos de una organización y para obtener financiamientos. Puede utilizar una hoja de cálculo Excel para realizar una proyección financiera anual global de sus actividades comerciales de primeros auxilios. Deberá enumerar todas sus partidas de gastos como salarios, indemnizaciones diarias, gastos de marketing, por ejemplo, y sus fuentes de ingresos, venta de formaciones, de kits de primeros auxilios y de servicios ambulatorios. Un presupuesto previsional puede ser establecido al comienzo de cada año civil y validado con su dirección para fijar objetivos y justificar los medios y recursos necesarios para el lanzamiento de sus actividades comerciales. Para evaluar su salud financiera y tomar decisiones bien fundadas, le recomendamos establecer un informe de actividades mensual, así como un informe financiero anual que incluya un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias. Esta última debe ser específicamente dedicada a las actividades comerciales para resaltar los excedentes generados por sus ventas y servicios después de deducir los costos operativos. Así conocerá su nivel de rentabilidad y podrá ajustar sus actividades según los problemas identificados. Una vez generado el excedente, su sociedad nacional puede reinvertir estos fondos para desarrollar la actividad y contribuir a la viabilidad financiera de su organización, así como a su misión humanitaria. Recuerde que al iniciar su actividad, probablemente estará en déficit y sus inversiones y gastos serán más altos antes de que su empresa comience a crecer y generar un excedente. Esto es completamente normal, se necesita tiempo e inversión para que un negocio sea rentable. Por lo tanto, lo más importante es asegurar un seguimiento financiero meticuloso de sus actividades comerciales.